Muchachos, Deiko a las rotas, producido por Bronce, ojo, productor con el que vamos a trabajar próximamente y lo vais a ver en el canal, que se viene un temazo con una de sus instrumentales, no digo más Como amigo zarpado Que entradón, eh, fa nenas, sos arte, si queres te enseño como Marte, o lo intento mientras intento cuidarte, sé que tu corazón está en varias partes, valoras presente, yo te hago olvidar el antes, a veces cuesta mandarle para adelante, y sin respuesta se vuelve hasta limitante, como vos ninguna, somos sol y luna, damos cuesta solo para estar distante, el en el instante que te vi, supe que eras para mi, no se porque te me hiciste interesante, pero bueno bien ahí, vos me viste yo te vi, por suerte junté el valor para invitarte, evitemos eso, que disfrutemos el vivir, el resto viene solo si sos constante, ayer te quería escribir, solo te quería decir, te quiero llenar el cuello de diamante, con sus ojos llamó mi atención, labios rojos generan tensión, lo nuestro tan real, vamos a comprobar que existe la ley de la atracción, con sus ojos llamó mi atención, labios rojos generan tensión, lo nuestro tan real, vamos a comprobar que existe la ley de la atracción, si te tengo a vos, no quiero es el podio, lléname de amor, sacame de los flows eh, dame la oportunidad y saco inseguridad, esta re llamada esta en Tik Tok, osea esta es viral en Tik Tok, bueno pues ole, pues vamos a trabajar como un productor de puta madre ¿no? que te dejo tus antiguos novios, igual sé que sola vos podés sanar, si me acuerdo aquella noche que te quisiste acercar, entre secas agua y besos no pudimos encontrarme, dejaste más volado que Peter Pan y ahora me dice que no, antes me decía que si, pero yo me equivoqué, te lo tengo que admitir y ahora pienso en que pasó, mientras termino otra copa, yo soy un simple mortal, que logro coincidir con un ángel con las a las rotas, y ahora me dice que no, que no, antes me decía que si, pero yo me equivoqué, pero yo me equivoqué, pero lo tengo que admitir, y ahora pienso en que pasó, mientras termino otra copa, yo soy un simple mortal, que logro coincidir con un ángel con las a las rotas, muy de chill el tema la verdad, a las rotas, ahí está Leico, ole, 70k tiene aquí en fa, nenasos, arte, que buena la entrada, 70k tiene aquí en youtube, pero creo que en spotty tiene como 10 millones, una barbaridad, muy guapo, muy guapo, si os ha gustado el tema tanto como a mí, un shoutout para el Leico y un shoutout para el productor, bronce, tú chávez, lo duro con lo duro, se vienen cositas, se vienen cositas con bronce, ya tú sabes, déjale a like, comenta, suscríbete, vente a twitch, se te da un premio a la cara y nos vemos en el siguiente vídeo, se despide rodrio que sale, pa